La audiencia en especial a la radio Cucatlan es en este día tan importante que estoy disponible a Jorge más que hablar quizás del enfoque médico voy a tratar de hablar del enfoque de derechos desde Naciones Unidas cuando hace el lanzamiento de conmemorar este día y asumir la conciencia nos está invitando precisamente a hacer un cambio del enfoque de trasladarnos del enfoque médico al enfoque de derechos en este caso quizás lo que nos compete a nosotros es garantizar que las personas puedan tener acceso a la educación a la salud, a todos sus derechos como cualquier otro individuo ciertamente el autismo es una condición que genera barreras en la sociedad las personas no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la recreación no tienen acceso a la salud y muchas veces eso es lo que frena el desarrollo de ellos y ellas es más que de la condición médica Naciones Unidas nos está invitando a hacer un enfoque diferente que traslademos, que transitemos del enfoque médico y del asistencialismo más bien de esa connotación de lástima a un enfoque social de derechos creemos que en la medida que la sociedad va teniendo conocimiento y sobre todo en cualquier estado de derecho asumimos que todos tenemos derechos es más fácil abordar el tema en el caso, todos sabemos que los jóvenes, los niños y las niñas cuando tienen acceso a la educación logran desarrollar mucho más rápido actudes hacia la vida conocemos, personalmente conocemos a jóvenes que son músicos muy talentosos y que les encanta la música entonces es un espacio quizás muy poco conocido precisamente por los medios porque muchas veces vemos a las personas con discapacidad como sujetos de lástima y no como sujetos de derechos quizás el primer eslabón que debemos de construir es la responsabilidad de la comunidad, de la sociedad para brindarle esos espacios de desarrollo a todos independientemente de su condición el CONAIPER es una instancia del Ejecutivo una instancia descentralizada del Ejecutivo que tiene como obligación monitorear el cumplimiento y la aplicación de la política pública en ese sentido, nuestro trabajo está enfocado en garantizar que la política pública se cumpla en cuanto a todo lo que tiene que ver con los derechos de la persona con discapacidad la salud, el empleo, la educación, la recreación todos esos derechos que de una u otra forma tenemos como individuos también se les permite a ellos ejercer sus derechos esa es la función del CONAIPD por supuesto nuestra obligación también es hacer conciencia a la sociedad sobre esos derechos porque es la manera quizás más eficaz de avanzar de un enfoque de lástima a un enfoque social de derechos porque es la sociedad asumiendo ese rol agradecemos de verdad a la radio buen día gracias gracias